Yo te podría decir Que este amor tuyo es tal como soñé Que sin conocer te anticipaba tener La ternura en tu ser Y te podría decir Que vivir junto a ti es tal como imaginé Pasión, poesía y así todo el amor Que yo siempre esperé Yo te podría decir Que tu amor es el amor que no se olvida Que se sueña por toda la vida Pero te mentiría Porque yo nunca adiviné tu manera de amar Lo dulce de esta entrega y de su intensidad Cuando te me haces fuego Cuando te me haces calma En detalles pequeños Lo dulce de esta entrega y de su intensidad Cuando te me haces fuego Cuando te me haces calma En detalles pequeños Lo dulce de nuestra vida diaria Yo te podría decir Pero te mentiría Porque este amor es mucho más Amor verdadero Yo te podría decir Pero te mentiría Más que la piel Más que los besos Este amor es más que sexo Yo te podría decir Pero te mentiría No hay en el mundo No hay en el mundo Quien te quiera más que yo Yo te podría decir Pero te mentiría De que me quieres nena Ven y dímelo una y otra vez Yo te podría decir Pero te mentiría Yo te podría decir Pero te mentiría Flores en tu almohada Miel en tu mirada Detalles de la vida diaria Yo te podría decir Pero te mentiría Cuando te me haces fuego Cuando te me haces calma Yo te podría decir Pero te mentiría Cuando me traes el cielo Hasta mi propia cama Yo te podría decir Que este amor tuyo es tal como soñé Que sin conocer te anticipaba tener la ternura en tu ser En tu ser